Este paquete contiene los papeles más preciosos con los que crear muchas ideas estas navidades. Te invito a un paseo por lo nuevo de los amigos de ITD Collection. ¡Ojos de corazones! ¡Te va a encantar! ¿Me acompañas? ¡Hola gente apañada de YouTube! Aquí Jolie, bienvenidos. Hoy vamos a descubrir todo lo que han preparado nuestros amigos de la web ITD Collection para la temporada navideña. Coronas, unos pequeños muy ilusionados, compañeros de juegos adorables, ángeles, paisajes, carruseles. Antes de enseñaros todo lo que viene, mirad qué coronas de verano tan bonitas nos han enviado también. Margaritas, amapolas, espigas. En tamaños A3 y A4 lucen estas bellísimas flores con las que podemos trabajar también creando un bonito efecto con ellas en 3D. ¡Suscríbete! 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 de este haul de papeles para decoupage. Dos con bonitas coronas navideñas. Cada uno de estos kits de mini papeles de arroz contiene seis bonitas imágenes de 14,8 x 14,8 cm. Se trabaja muy bien con estos papeles, a mí me encantan por su tamaño y su buena calidad. Cronas navideñas con piñas, con acebos, con flores de pascua. Son todas tan bonitas. Damos ahora un paseo por estos paisajes nevados. Contemplamos estas seis escenas de iglesias con árboles y sus caminos con nieve. ¡Qué bonitos para postales y adornos navideños! Seis diseños de ángeles, a cual más bonito. Alguno también incluye su propia decoración navideña. Me encanta esta colección. Me gusta para decorar todo, todo, todo con ella. ¿Verdad que es una belleza? Los grandes protagonistas de las navidades son sin duda los pequeños de la casa. ¡Qué bonitas y entrañables estas imágenes de pequeños bien abrigaditos, disfrutando juntos de juegos varios en la nieve! Los primos que se juntan para estas fechas, las amigas del cole, hermanos... ¡Qué carita de felicidad tienen todos! La chavalería sale a divertirse a la Plaza Nevada y crean juntos un bonito muñeco de nieve. Cantan frente al gran árbol y se divierten mucho en estas fechas hermosas. Bonitas imágenes repletas de ilusión para nuestros trabajos. Y si juegan en la calle, lo harán también en casa con dos tipos de juguetes entrañables, muñecas y tiernos osos. El amigo Teddy es siempre un gran recurso a la hora de hacer un tierno trabajo, ¿verdad? Sentadillo en su ambiente navideño, este peluche hará lucir sin duda cualquiera de nuestras ideas todo un regalo navideño. Monísimos y originales también son estos papeles de muñecos. ¡Ay, qué cosa más graciosa! Con sus gorritos navideños junto al árbol nos evocarán sin duda a nuestra más tierna infancia. Y hablando de recuerdos y de cosas bonitas, mirad estos papeles de caballitos balancín. ¡Pero qué ternurita! ¡Preciosas estas estampas con la chimenea de fondo! ¡Cómo huele a Navidad con estas bellas ilustraciones! Y para vivir al 100% el ambiente navideño, ¿qué te parece una vueltecita en cualquiera de estos bellos carruseles? ¡Qué bonitas imágenes! ¡Qué bellos paisajes! ¡Precioso! No pueden faltar en la colección navideña los grandes clásicos Papa Noel y el muñeco de nieve. Vamos primero con estos 6 muñequitos tan simpáticos y también acompañados por esos ilusionados pequeños por abetos nevados y bellos paisajes navideños. Y el amigo Santa, como siempre preparado y dispuesto, dándolo todo para repartir los regalos abriéndose paso en los paisajes nevados. En ITD Collection puedes encontrar estas bellas imágenes navideñas en distintos formatos. Vemos ahora en tamaños A3 y en tamaño A4 papeles varios una suma de dos colecciones en cada uno de ellos que combinan a la perfección y que nos permitirán crear distintos trabajos con otros tipos de tamaño. Los paisajes nevados juntos, los pequeños reunidos y las coronas agrupadas en grupos de tres con esas piezas suertecitas para crear un bonito volumen y también con ellas. Otro tipo de papeles que encontramos también en su web y de nuevo en los tamaños A3 y A4 nos muestran como principal reclamo a esas bellas coronas que vaya si son bonitas todas e incluyen en un tamaño más pequeñito algunos de los diseños que vimos en las colecciones anteriores. Coronas con los niños, con esos bellos ángeles, con los paisajes de nieve, por si prefieres trabajar con las coronas como protagonistas y combinar los trabajos con estas pequeñas y bonitas ilustraciones. Iremos alternando las nuevas creaciones navideñas con otras ideas que sigan maquinando las musas aquí en el canal. ¡Cuánto material bonito para esta próxima Navidad! Y otra buena opción para trabajar con la colección navideña son estos papeles. En los tamaños A3 y A4 vienen los diseños al completo, las seis imágenes, en este caso dobles, de cada paquete. Me encantan para hacer pequeños detalles, para imanes del frigo, marcasitios en nuestras cenas y comidas navideñas, para tarjetas, para esos pequeños reciclajes, por ejemplo, con latas de atún y crear portabelas, para cajitas pequeñas, como etiquetas de los regalos navideños, las posibilidades son muchísimas. Bajo el vídeo te dejo el enlace a la web de ITD Collection que ves ahora en pantalla, donde encontrarás papeles en los formatos que vimos hoy, también papeles de scrap, colecciones, plantillas, chipboards, foil en una amplia variedad de colores, no olvides pasar a visitarles. Te dejo también los enlaces de estos bellos materiales bajo el vídeo. ¿Qué te parecen los nuevos papeles navideños? ¿Tienes alguna colección favorita? Me voy ya con las musas, que hay mucho para maquinar. Gracias a mi gente apañada por acompañarme en este haul especial. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!